Hoy yo sigo acá en la feria de Juan Pinto Durán, acá en la comuna de Macul, porque queremos mostrarles todas las frutas y verduras, todos los productos de temporada, sus precios, y aparte queremos contarles un poquito de historias también. Hay gente que lleva acá trabajando más de 30 años, y es por eso que estamos en el puesto de frutas y verduras de Verónica, Ricardo e hijas, y queremos saber de qué se trata. Permiso, Vero. Hola, Vero, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, Vero? Hola, bien, bien. Oye, acuérdate un poquito más para acá, para que hablemos las dos. Oye, me impresiona este puesto porque es gigante, este puesto es este, ¿cierto? Sí. Este de fruta y verdura, este de verdura, el dayá también, que es casi una cuadra esto, ¿cuánto tiempo que están con estos puestos acá? Bueno, nosotros llevamos menos, porque mi papá partió con este tema, ya como 35 años, nosotras 30 años, un poquito más. Espérate, 35 años, ustedes tienen 30 años, ¿ustedes nacieron acá? Nacimos acá. ¿Nacieron acá en las ferias? Sí, entre medio de las cajas, aquí, entre medio de la verdura, de chiquitita, así que hay harta gente que nos conoce de pequeñita. Oye, y bueno, ¿quiénes están atendiendo hoy día? ¿Tú, tu hermana, los papitos? Sí, bueno, ahí está mi marido, ahí están nuestros ayudantes, los chiquillos, tenemos gente de Haití ahí. Todo un negocio familiar. Sí, todo un negocio. Una pyme familiar. Exacto, sí. Oye, ¿cómo ha sido para ustedes esto? Yo me imagino que esto le ha servido para los estudios, para la vida, para todo, ¿no? Exacto, sacamos cuarto medio, yo soy técnico agrícola, mi hermana también tiene cuarto medio. Están todos estudiados, no hay ninguno que no tenga cuarto medio, pero aquí estamos poniéndole, trabajando, nos gusta esto. Pero, ¿tú te podrías ir de acá y ir a trabajar a otro lado o no? No, no creo. Esto es vocación. Esto es vocación. Sí, es vocación, levantarse a la una de la mañana, a las doce de la noche, ahora en el verano, es vocación. Es vocación, ¿a ti te gusta, te llena el alma trabajar acá? Sí, gritar aquí la verdura, atender a la gente. ¿Después nos pegamos un gritecito? Sí, ¿o no? Oye, ¿y cuáles son los clientes que vienen acá? ¿Ustedes tienen? Me imagino que clientes fidelizados, ¿no? Sí, tenemos de todo. Bueno, nuestros clientes de siempre, digamos, de cuando empezamos. También acá vienen a comprar los restaurantes, jardines infantiles. Restaurantes, jardines infantiles, bueno, de todo aquí cuando tienen matrimonio, de todo. De todo. De todo. Oye, Vero, mira, nos vamos a ir al estudio, cinco segunditos a hablar con Rodrigo sobre tu puesto, sobre tu historia. Y a la vuelta quizás podríamos ver un poquito los productos que tienes con precio y algunos otros datitos más para que la gente venga a comprar acá a esta feria. Bueno, bueno, sí. Entonces nos vamos al estudio y ya volvemos. Ya, amiguitos, estamos acá de vuelta acá en el puesto de Verónica, Ricardo y sus hijas más de 30 años. Mira, mira los choclitos. ¿A cuándo están los choclitos? 3.500 de los choclitos. ¿De temporada? De temporada hasta el marzo. Buenísimo. Estamos acá con la Vero, nuevamente. Oye, queremos ver todos los productos que tienen. Yo sé también que ustedes tienen la posibilidad de pagar con tarjeta de débito, ¿cierto? Del Banco Estado, ¿cierto? Sí. Ahí, mira, una casera va a pagar con débito. ¿Un débito quiere la caserita? ¿Cuánto tiempo que usted va a implementar en esta iniciativa? De este año, en febrero. Oye, y me imagino que es práctico de que de repente con tanta tarjeta uno ya no anda con efectivo. Sí, pues pasa sobre todo ahora que fue la contingencia. Sí. Este sí es compra aquí, ¿cierto? Es compra aquí. Sí, compra aquí del Banco Estado. Y mira, ahí van a pagar con tarjeta y es súper dinámico. Exacto. Súper dinámico. Y mucha gente que de repente no trae efectivo, anda con tarjeta, anda de repente, ve la feria, quiere pasar, no te encuentras cajero. ¿Qué hacemos? Tienen la posibilidad acá en el puesto de la Vero. Acá nosotros. De comprar con tarjeta de débito. Tenemos toda la posibilidad acá. Está buenísimo. Oye, Vero, ven para acá porque ¿hace cuánto que llegaron las sandías? Uy, esta llegaron, bueno, llegaron hace tiempo, pero aquí a mi puesto ya tres semanas. Y los melositos. Bueno, chileno, la sandía, no es peruana. Chilena, chilena. A ver, también tienen esas espectaculares bandejitas de chapsuí que a mí me sacan del paso. Exacto, chapsuí, champiñones, en bandeja, granel, como ustedes quieran ahí. De todo. Pimentones de todos los colores. Verde, amarillo y rojo ahí. Un semáforo le tenemos ahí. Ah, un semáforo. Ola, marina, mora, costina, de todo ahí. Y acá en la frutita, fresquito, verano, ¿no? ¿Qué quieres comer frutita? Todo rico, todo bonito. Mira, arándanos, frambuesa, tenemos mango. ¿A qué tienes alquilito de frutillas? Las frutillas están a loquitos alquilos, mira. Barato para hacer ahí. Antiguamente las frutillas eran de temporada de verano, pero yo las he visto todo el año, ¿no? Exacto, porque ahora ya igual se ha ido haciendo más cositas y los invernaderos ayudan harto. Perfecto. Perfecto. Oye, ¿cómo los podemos encontrar ustedes acá en la Feria de Juan Pinto Durán? ¿En qué pasillo están? ¿Cómo lo asomen? ¿Alguna ubicación? ¿Una ubicación? Mira. ¿Estamos por dónde? Somos la 93. Ya, son el local 93. 93. Ya, ustedes entran, uno se corre un poquito hacia la derecha y el segundo pasillo, ¿cierto? Sí, es por el otro lado, del lado, mirá, de allá del pescado, por el pasillo de al fondo. Perfecto, esa es la ubicación. Ya, Vero, hagámosle una invitación a la gente que venga acá a la Feria porque está todo bueno, rico, barato, de calidad, fresquito. Todo bueno, rico, barato, de calidad, qué mejor, formas de pago. De todo, ¿no se pueden quejar? No, no se pueden quejar. Ya, Verito, muchas gracias, amigos, nos vemos en el estudio. Y nos vamos a estar en el estudio con Rodrigo hablando para que no se lo pierdan. Ya, saludos, palaveritos ahí de la Feria Juan Pinto, Durán. Todo bien. Excelente Feria, le quiero entregarle algunos datos duros para que usted sepa la importancia de ir a comprar a las ferias libres. El 70% de la producción ortofrutícola de Rodri se distribuye en ferias libres. Son 1.114 ferias en todo nuestro país donde son 400 los puestos que trabajan en forma paralela todos los días. 100 puestos en la región metropolitana y son más de 3.400 personas que trabajan en las ferias libres. Así que les hago una invitación, un llamado a que si usted tiene una feria cerquita y de la casa, o quizás en dos comunas mayas, usted se pegue el pique, ¿sí o no? Porque es bueno, tiene que ir a comprar, las frutas son frescas, son de calidad, son mucho más baratas y es una excelente opción para la casa y para todos los negocios también. Oye, ¿viste? Miren el regalo que nos dejaron los amigos de Consegui. Ah, mira, se ve o no. Demás se quita. Hicieron un regalito, un tazón. No, mira, me da la vuelta porque dice apoyando a las pymes. Es el primer logo que hicimos cuando partimos en el cable. Primera temporada. Ahí está, ¿viste? Consegui se apoyando a las pymes Chile. Bonito, lindo, me encanta que hagan, más que el regalo, hicieron la pega, se preocuparon de venir a tener una linda experiencia con ellos. Muy bien. Y les quiero contar que Consegui nos escribió a través de Instagram. Desde ahí salieron ellos, teníamos su Instagram, nos comunicamos con ellos y fue facilito, vinieron de inmediato. Ya, mira, nos dejaron estos logos que son... ¿Puedo apoyarlo? ¿Cuál quieres? Yo quiero el... Justo ese no. Ah, no, ya sí. Ya, pues este sí, este es el oficial. Está bien, está súper bien. Ya, invitación a las redes sociales, ¿cierto? Escriban a nuestro número de WhatsApp que está en pantalla, ya sea por un emprendimiento, por un negocio, simplemente si quieren mandarnos saludos también. Y a nuestras redes sociales de Instagram, Facebook como Mercado Mayorista TV. Y no se olviden de nuestra página web, nos la hemos nombrado. ¿Qué es? www.mercadomayoristatv.cl Van a poder encontrar todas las notas. Emprendedores, entrevistas de todos. Y de todos, muy bien, ya. Te veo, Vale. Nos vemos. Te veo, muy bien.